Esta semana santa, pásala en Villa Silvania, con la super promoción de 3x1 para afiliados categoría A y B. Si paga uno, entran tres a disfrutar de la mejor diversión acuática, del 29 de marzo al 5 de abril, solo en Villa Silvania. Vive, siente y gusta, diversión bajo el sol, Villa Silvania. Confa Oriente, vigilado supersubsidio.